A continuación le presentamos el método de extracción de sangre por punción venosa de impregnación diferida, recomendado para pacientes mayores a un año. Es muy importante seguir en detalle todas las indicaciones para lograr una correcta toma de la muestra. Los pasos recomendados para la extracción de sangre por punción venosa de impregnación diferida son Limpiar el lugar de la punción con alcohol. Extraer 0.5 a 1 mililitro de sangre de vena. Descartar cuidadosamente la aguja y colocarla en un tubo de plástico con la cantidad de heparina adecuada. Dentro de las 3 horas de extraída y antes de transferirla al papel de filtro para su impregnación, homogeneizar la sangre mezclando sus componentes, invirtiendo suavemente el tubo que la contiene, no menos de 4 veces. Tomar inmediatamente 50 a 60 microlitros de sangre con una pipeta Pasteur o en su defecto una pipeta automática. Aproximar la punta de la pipeta hasta casi tocar el papel de filtro en el centro de los círculos y dejar que la sangre impregne lentamente el papel sin dañarlo. Repetir la operación hasta llenar la cantidad necesaria de círculos para realizar los análisis. No se debe sobrecargar el papel. No poner más de una gota por círculo. Controlar que la gota de sangre haya impregnado uniformemente el papel de filtro y que aparezca también de igual manera del lado opuesto a la aplicación de la gota. Una vez impregnado los círculos con la sangre extraída, se debe colocar el papel sobre una superficie limpia, lisa, sin inclinación y no absorbente, como una mesa de fórmica, plástico, metal o bien un soporte para el papel de filtro y dejarla secar hasta el día siguiente a temperatura ambiente. Después de haber secado correctamente, guardarla en un sobre plástico y colocarlo en la heladera a 4 grados centígrados para su conservación hasta su envío al laboratorio. Ahora usted puede volver a la pantalla principal para seleccionar la opción de su interés o informarse sobre el método de extracción de sangre por punción capilar recomendado para pacientes menores a un año. Si tiene dudas, consulte la sección de preguntas frecuentes.